Amigo mío, hoy te quiero aconsejar, que por el amor de la mujer, tú no debes llorar, ven y sírvete una copa de vino, para que la puedas olvidar, y brindemos por ella, compita, cante con sentimiento, Leandro. Hola que tal amigo mío, nuevamente bienvenido, te agradezco que conmigo, te hayas venido a desahogar, puedo leer en tu rostro, la amargura tan inmensa, en tus ojos la apariencia, como queriendo llorar, escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas, no se transita por allí, ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno tiene, pero no son el motivo, para querernos matar, y es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, pues se ha robado parte de mi corazón, es que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, pues se ha marchado, sin ninguna explicación. Hola que tal amigo mío, yo también mucho he sufrido, pero aún llevo conmigo, una muy grande ilusión, que mientras en ese mundo, sepamos amar profundo, porque viva las mujeres, daremos gracias a Dios, mejor juntos cantaremos, y por ellas vingaremos, desafiando la tristeza, que nos invade a los dos, ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno tiene, pero no son el motivo, para querernos matar, y es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, pues se ha robado parte de mi corazón, es que me muero, 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 pues se ha marchado, sin ninguna explicación, y es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero, pues se ha robado parte de mi corazón, es que me muero, 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 pues se ha marchado, sin ninguna explicación, Y te perdí mi amor ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti? Yo te quiero chiquita ¡Esto! ¡Table de me ocupa! ¡Más silencio! ¡Más silencio!